Por cierto, recuerda que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores Regalaré el álbum Proof de los chicos de BTS Para participar simplemente me tienes que seguir en todas mis redes sociales Y comentar en ellas En Instagram, Facebook, Youtube, TikTok y Kwai Y Jungkook de BTS hace un nuevo amigo Antes de que estuvieran grabando el video musical Jungkook notó que había alguien en el set Que era un pequeño insecto que desafió el calor de este desierto Para arrastrarse sobre la arena Después le estuvieron tomando fotos Como era un ambiente bastante rudo y hostil Jungkook se estaba preguntando cómo había sobrevivido Él preguntó, ¿qué es lo que comen? Incluso hicieron algunas teorías Y dijo, apuesto a que fueron arrastrados por el viento hace dos días Incluso él estaba cuidando a su amigo Jungkook es bastante amigable y es un buen ser humano Esto demuestra que incluso puede hacer amigos en el desierto También puedes ver el video completo de los chicos de BTS En el detrás de cámaras de Jet2Com en Bank Tank TV Y los fans de Stray Kids están bastante preocupados por el reciente incidente Recientemente los idols fueron molestados por los fans Y esto hizo que se preocuparan por la seguridad de los integrantes Los miembros estaban regresando de Japón Cuando esta gran multitud estaba corriendo hacia los integrantes Los fans y funcionarios chocaron contra el grupo Y Han cayó, pero después lo escoltaron la seguridad Las imágenes mostraron a Han siendo empujado en el suelo del caos Los guardias hicieron todo lo posible para mantenerlos alejados Pero también el gerente y su compañero Zulmin lo ayudaron Quien se dio la vuelta para ayudar Han se veía bastante adolorido Después de ser rodeado por fans y paparazzis Más tarde supuestamente aseguró a los fans que no estaba herido Lo que demostró cuán valiente era Las fans lo encontraron desgarrador e injusto Y se quejaron preguntándose cuántos miembros tendrían que pasar por esto Antes de que se respete su espacio personal También los fans señalaron que No porque él haya dicho que está bien Significa que lo esté Recordemos que muchas veces los idols y las empresas Ocultan la información real para no preocupar a los fans Pero esta no es la primera vez que pasa esto En enero ocurrió otro incidente como este Pues el grupo se dirigía a Arabia Saudita para actuar Junto a Chanha en Riyadh Cuando los miembros estaban en Inchon Los fanáticos y los paparazzis Empujaban a Félix contra el suelo Sabemos que los fans están en contra de esto Incluido el propio líder de Stray Kids, Ban Chan También en las transmisiones estuvieron comentando Que trataran de respetar su espacio También los fans anteriormente habían defendido A otros grupos como Epifen Por usar la fuerza para salvar a los miembros de los fans Ban Chan también dijo Si todos respetaran el espacio personal Nada de esto hubiera pasado Hay que tener cuidado Las personas pueden salir lastimadas Quiero decir, no solo nosotros Sino también otros artistas Así que espero que se arregle También hay muchos fans que están Criticando a JYP por no proteger a los idols Obviamente los fans tratan de hacer conciencia Incluso tratan de poner ideas útiles Para conservar la calma y la seguridad de los integrantes Esperemos que en el futuro Este tipo de cosas no sigan sucediendo ¿Pero tú qué opinas? Sobatos y la justin Gracias por ver el video